Todas listas, salida en breve, rompan fila porque arrancan, no partió Godmore, número 13 quedó en la gatera, rápidamente brinca en la punta María del Mar despega con 4 y medio, segunda su compañera de cuadra, Rowens Line, en el tercer puesto, está corriendo la cachivona Aris Lady, en la pared central corre a Maure, se acercan al poste de los últimos 700 y María del Mará sigue al frente marcando fraccionales 22, 2 quintos, el primer cuarto de milla mantiene 5 y medio, segunda corre Rowens Line, el número 4 en el tercer puesto, está abanicando a Maury en la parte de afuera, en el centro, la cachivona Aris Lady corre en el último lugar, vamos quebrando el último cuarto de milla, la recta queda dividendo en centro de Pita, sigue al frente la higa de Sol Marino en Rechula, la nieta del campeón del clásico presidente Yusa Probala, mantiene el comando por 6 largos en el segundo lugar, está abanicando siempre su compañera Rowens Line, y avanzando en embalaje por fuera, María del Mar mantiene la punta cuerpo y medio, medio cuerpo, una cabeza, una nariz, empareando y pasando de largo con Nelson Adiel Pity, que reapareció con buena liga, gana sobre Rowens Line, segunda para María del Mar, tercera va culminando el ejemplar a Maury, va culminando el ejemplar la cachivona con Aris Lady, y Godmore no partió con el grupo.